Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se generaba por darme todo lo que necesitaba Yo creo que cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo no encuentro la salida Y así suena El sentimiento de la troca vallenata Ay, mamá Con todo, mi amor Ahora bien, vamos a ver Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaría a mis viejos Por la angriza que me dieron y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensas Para que olvides el mal de sufrimiento Y que de ella se apartes Todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita al vente Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentir mi potente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansantemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida 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 Encerrado en mi alcoba pienso en ti Me pongo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida ¿Por qué me castiga y me haces padecer? Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Pero luego despierto Triste me pongo a llorar Mi amor no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Y emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Porque yo no me entiendo Por la triste soledad Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser ¡Epa! Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Ahí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda y no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos a guau Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Música Es tan triste tener que decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entronaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún festejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Y triste ver que un tren se aleja Que en ese va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueñe, sueñe Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo ¿Dónde estás amor? Quiero saber de ti Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira Yo siento miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Yo la guitarra Yo la guitarra De Arnulfo El sol Y vuelve El sentimiento Cristo De Rafael Y de Yanira Con todo el corazón Y que lindo es el amor Para que nunca se acabara Para que nunca se acabara Nos envió Nos envió Para ser un mundo No sientas miedo No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada Con la ilusión De sentir siempre La ternura Que yo te di Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tu mirada No me importa Morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Que no sabes de ti Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro Empieza a armar el relajo Juana Deja que te monte Juana Entonces se saluda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone recorajuda Cuando me ve con muchachas Se pone recorajuda Juana Deja que te monte Juana No seas esta luda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Debundando me responde Y la burra condenada Debundando me responde Juana Deja que te monte Juana No seas esta luda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Y la burra condenada Que marca la burra Uéjeejee Uéjeejee Juana 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 Cumbia Santa Cruzana Este es el sabor Cumbia Santa Cruzana A bailar la cumbia A bailar la cumbia A bailar la cumbia Ese calaca Nos vamos a Gómez Palacio A bailar la cumbia 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 Y sigue en pie la revolución de la música colombiana Para todos los seguidores, amantes de lo bueno Llegaron los gavilanes, los reyes de la cota A bailar en la cumbia que la cumbia se provoca A bailar en la cumbia que la cumbia se provoca Y a seguir todo el mundo bailando y gozando Con la máquina y la potencia musical Quisiera ser el pájaro sin sonre para cantarle a mi morena Quisiera ser el pájaro sin sonre para cantarle a mi morena Volar, volar, yo volaría de noche de Barranquilla a Cartagena Volar, 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 yo volaré de noche de Barranquilla a Cartagena Y esto es el saludo para toda la gente latina Y esto es el saludo para toda la gente latina Que ya baila en la cumbia que ya baila en el Festival Club de Ampero Cero, 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 cero Baile en la cumbia, salga sin tera Baile en la cumbia, salga sin tera Con un traguito, vendan la vela Con un traguito, vendan la vela Y esto es lo que se besa y baila en Cuebla, México Y sigue, y sigue echando lumbre El Festival Cumbiambero Desde Monterrey, Nuevo León, México Olé, 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 olé Olé, 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 olé Cumbia, colombiana Para que no me olvides Uh, ja, 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 ja Negrito, ven frente la vela Negrito, ven frente la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prendan la vela de la cumbiamba Prendan la vela de la cumbiamba Un saludo muy especial Para toda la gente de la Colombia Hey, ¿qué tal te recuerdas? Yo soy burla Yo soy burla Mi papá me pegó ayer Buscando charamusca Por buscar la charamusca Buscando charamusca Por Carlito me fui ayer Buscando charamusca Era su día la trama nunca Buscando charamusca Fue alguno que le contó Buscando charamusca Cuando Carlos me sentó Buscando charamusca El pie se me enterró Buscando charamusca Él fue quien me lo sacó Buscando charamusca Buscando charamusca Buscando charamusca Para la familia Salazar Elizondo Buscando charamusca Buscando charamusca Buscando charamusca Y que te parece Seguimos siendo los mismos En la era moderna Jajajajajajaja ¿Hese mamán? Ay, al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va a brindar todos sus amores Esta nena soledad La que goza es mi cuya Esa nena se amaña que caramba Con su pollera colora Por eso le pido mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colora Lo va gozando soledad Con su pollera colora Mira como goza la negrita soledad Con su pollera colora Lo va gozando, mira ya Con su pollera colora Y aquí y para allá Lo va gozando soledad Con su pollera colora Y ahí quedó el saludo De la tropa vallenata Saludando a toda la gente solidera De San Luis, León, Puebla y México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!